Y la empresa distribuidora de electricidad del Este donó mochilas y útiles escolares a estudiantes de las escuelas de San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey o Monte Plata y en Los Tres Brazos en Santo Domingo. Informó que 680 alumnos fueron favorecidos con el kit que contiene una mochila, cuatro mascotas, dos lapiceros, dos lápices, sacapuntas, un set geométricos y lápices de...